¡Hola! Somos FLO, ONE FOR YOU Esta vez venimos con un reaction dedicado a NCT 127 Con Touch ¡Touch! ¡Pero tocar! Necesito un marco en mi vida ¡Dios mío! 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 ¡Ya va! ¡Es la cruz! Se ve que tal ¡Ay! Se sorprende ¡En serio! ¡Dios mío! ¡Aquí me está ganando! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Es la cruz! ¡Pero mira! ¡Me gustó mucho el video! ¡Dios mío! ¡Mira a Yoni! ¡Mira a Yoni! ¡Mira a Yoni! ¡Dios mío! ¡Mira a Yoni! ¡Mira a Yoni! ¡Dios mío! ¡Mira a Yoni! ¡Mira a Yoni! ¡Mira a Yoni! ¡Mira a Yoni! ¡Dios mío! ¡Este video me hace feliz! ¡Ese es el City Dream! ¡Mira a Yoni! 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 Esa es el tú de ahí Ella está muy guay, ella está muy guay Ay, ese paso me encantó Mala Nosotros, nosotros es nice Mira la mamá metida como nosotros Dios mío, se está bello que me pase su número Y el hello Pásame, cátame Dios mío, Dios mío Me parece español Yo ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Cuidado! No puedo Es el cambio de colores Dios mío Cuando el pedo El pedo Papi va a ser grabando un video Va a comprar pluma Voy a poner un led así en mi cuarto ¡No puedo! ¡No puedo! Ahora te aplaudo Bien Quiero agradecer Vamos a ver otra vez Está muy bello que habláis Venimos tres minutos más ¡Gracias! 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 Esto va para cover Papi el cover Todo el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado mucho el video Comenten, no importa, suscríbanse, denle like Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta!